Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Yo acá lista con mi mate, con chuchitos, con cositas en casa que están desayunando, haciéndose una pausa, estos 30 minutos que nos tomamos cada día para justamente conocer más herramientas y sentirnos mejor. Arroba en casa saludos, que hay arroba en Iparatore programón. Te lo firmo, hoy tenemos de todo, para todos los gustos, así que arrancamos con el primer consejo saludable, como cada día que le traemos hoy de la mano de Yami, nuestra super nutri. ¿Cómo estás, Yami? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la bienvenida. Muy bien, espero que ustedes también, así que gracias a ustedes por la invitación. Bueno, con ganas siempre de incorporar más hábitos saludables y la alimentación es clave. Hoy tenemos la posibilidad de comer rico, saludable, incorporando verduras. ¿Qué nos trajiste? Hoy les traje una receta que, una manera super creativa, rica y saludable de incluir, zapallitos. Si alguna vez dijiste, no te gustan los zapallitos, tenés que hacer esas flores de zapallitos, que son una pavada, son super fáciles, incorporamos un montón de fibra porque están hechas con harina integral y obviamente vitaminas y minerales por medio del vehículo de este vegetal por excelencia, que es el zapallito, así que pruébenlo, que está espectacular. Y parece que es bastante fácil, por lo que estoy viendo, porque tenés que cortar el zapallito y hacés la masa aparte, y después lo unificamos. Exacto. La receta es muy simple porque se hace la masa, obviamente, con harina integral, digamos, agua, un poquito de levadura para que no quede una roca a la masa, que quede super humedecita. Los zapallitos se cortan en láminas, al medio y en láminas, lo pasamos por agua hirviendo para escaldarlos, para ablandarlos un poquito. Después, una vez que tenemos lista la masa, lo pincelamos con un poquito de queso untable, ponemos el zapallito, enrollamos tal como están viendo ahí, lo ponemos en un molde para muffin, para que conserven la forma, horno y pipí cucú. A comer, a comerlo. ¿Y por qué es saludable esto? ¿Por qué decimos que es saludable? ¿Cuál sería esa recomendación que incorporamos esto? ¿Lindo, atractivo? Para una picada me re va, para picada de viernes también, ¿eh? Totalmente. Es una excelente manera de agregarle diversidad a la típica picada, con siempre lo mismo. En esta receta, obviamente, lo más importante que estamos involucrando, sin lugar a dudas, es la fibra y una manera de vehiculizar un vegetal, que quizás, de nuevo, lo probamos de otra manera, de otra forma, quizás no sé, un zapallito relleno, un zapallito salteo, decís, no, esos zapallitos no me gustan, pero en esta receta, digamos, realmente no te vas a dar cuenta que estás comiendo zapallito, y está buenísimo porque es una manera de diversificar nuestra alimentación con vegetales, que es un hábito sin dudas que tenemos que tener. Sí, que a veces nos cuesta, y decimos, se me acabaron las ideas, pero las ideas te las trae arroba yaminutri, que también la podés seguir en sus redes sociales, arroba yaminutri. Yo no puedo dejar de pedirte, ya que estás vos, que siempre nos das en tus redes sociales, consejos súper claros de cómo generar hábitos, que está bueno esto, no hablamos de dieta, hablamos de hábitos, sin que me dejes algún postrecito, porque esa es la debilidad de todo. Todos nos dicen, yo quiero cuidarme, pero lo dulce, lo dulce me puede. Totalmente, eso es una palabra que escucho casi todo el tiempo, pero yo lo que pasa es que después me mata lo dulce, así que esta receta que están viendo es anti-eso, porque realmente es una forma de involucrar alimentos saludables, y obviamente de una forma rica, y bueno, dulce, sin hubiera dudas. Creé ese postrecito de vainilla, el típico que alguna vez comimos cuando éramos chicos, y tiene un truco, porque no sé si a vos te pasó, Nati, que alguna vez comiste un postrecito de vainilla, y lo viste de color amarillo, y dijiste, a ver, ¿cómo le damos el color amarillo, no? Porque asociamos la vainilla con lo amarillo. Pero no tiene colorante, pero tiene, mirá, el color maravilloso amarillo que tiene, tiene cúrcuma. La cúrcuma es un colorante natural, y encima es una especie que incluso está probada como un potencial buen suplemento para la vida diaria, así que, bienvenido sea el uso de la cúrcuma. Así que tenemos un postrecito dulce, saludable, y encima vehiculicemos algo más que solamente leche, y como lo estás viendo, y un poquito de dulce de leche. Y el dulce, un poquito, eso quiero, porque vos sos nutri, y esto lo quiero decir, amigos, amigas, un poquito de dulce de leche, si te querés dar el gusto, está bien, Yami, está bien, ¿no? Totalmente, yo siempre uso esta frase que es muy clara para entender la situación y el contexto, la dosis hace al veneno. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca una situación, un alimento, o una cuestión en particular, es la que nos va a dañar la salud, o nos va a generar un mal hábito, sino es la dosis o la cuantificación de eso. Entonces, no tenemos que estigmatizar o demonizar el alimento o la situación, sino entender las situaciones y los alimentos en su contexto y con su porción. En este caso, como ustedes vieron en el video, Nati, los tuviste viendo, es nada, una cucharadita de dulce de leche, no es que estamos usando el pote entero. Claro, tal cual, es un detalle, y si la siguen en arroba Yami Nutri van a entender, cuando nosotros les decimos, que no es prohibitiva, no hay ningún hábito que se construya desde lo que prohibimos, sino que es esto que decía Yami en su justa medida. Isabel de Flores te pregunta, me encanta el chocolate, ¿hay alguno en especial que no engorde tanto? ¿Hablamos de engorde? ¿De qué hablamos, Yami? ¿A quién no le gusta el chocolate, no? Bueno, Isa, te cuento, la realidad es que los alimentos por sí no tienen la capacidad de hacernos engordar o adelgazar, ¿sí? Si no, justamente vamos de nuevo al mismo punto, sino que es la dosis. Si yo como mucho chocolate, y en cantidades desorbitantes, bueno, eso va a hacer que por ahí mi composición corporal se vea afectada, o mi salud incluso. Ahora, si como una dosificación saludable en base a mis hábitos y a mis requerimientos, eso no necesariamente sea un problema para mi salud. No existe un chocolate en el que engorde más o menos, porque en realidad el chocolate va a aportar energía por sí, de por sí solo, lo que podemos elegir es un chocolate de mejor o peor calidad. El chocolate de mejor calidad nutricional es el famoso chocolate amargo, ¿sí? Porque eso vamos a, en cierto punto, asegurar que ese chocolate es lo más genuino posible, que no tiene muchas cosas agregadas. Entonces, en ese sentido... La etiqueta, leamos la etiqueta, ¿viste? Cuando siempre nos decís, hay que leer las etiquetas. Tal cual, tal cual. La mejor forma de seleccionarlo es aquello que sea de mejor calidad, y después, la dosificación va a hacer que yo engorde o asigase, pero no por el chocolate. Claro, el culpable no es el chocolate, escúcheme, no le hagamos fama ni al dulce de leche, el chocolate. Es la justa medida, creo que ese es el mensaje final. Arroba Yami Nutri. Es, date los gustos, pero en su justa medida, y el hábito se construye en estas decisiones y elecciones, ¿no, Yami? Exacto, exacto, Nati, tal cual. Te mando un beso enorme, gracias por estos dos consejos que van a estar en las redes, Yami, y también, por supuesto, en las nuestras. Te mando un beso gigante. Gracias, Yami. Gracias, igualmente. Chau, chau. Chau, hasta luego. Y pasamos de este súper consejo saludable que cada día te vamos a traer para que puedas realmente hacer ese cambio tranquila, tranquilo, no es de un día para el otro, es una construcción, para hablar con un amigo ya de la casa, nuestro queridísimo, Óscar Atienza. ¿Cómo estás, Óscar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Un gusto siempre estar con ustedes. Me encantó la receta del zapallito, me encanta. Así es que la vamos a tratar de poner este fin de semana. Eso te iba a preguntar. Te veo en la cocina, Óscar. Te veo en la cocina creando buenos hábitos. Me encanta, me encanta, me encanta. El zapallito es uno de mis favoritos, así que tengo varios modos ahí. Después me voy a contactar con Yami, porque me parece sano esto de incorporar verduras en la dieta diaria, ¿no? Y fibras, así que fantástico. Y no aburrirnos, ¿viste? Es lo que intentamos todos los días, dejamos un consejo para que uno pueda empezar a ser creativo en la construcción del hábito, porque uno se aburre. Y es lógico, nos pasa todo. Así es. Ahora de los que nos aburrimos... Es re divertido, total. Pero de lo que ya estamos aburridos, Óscar, y lamentablemente tenemos que seguir lidiando, es con esta pandemia, COVID, que viene, que nueva variante. ¿Qué está pasando? Viste que finalmente tenemos una nueva variante de Omicron que se confirmó en la Argentina. Así es, la variante VA5. Sí, que ya debe estar circulando desde hace tiempo en la Argentina, lo que pasa es que, como hay muy baja cantidad de testeo, no se la ha detectado. En este caso sí, se la ha detectado. Hay algunas particularidades con esta variante, ¿no? La VA4 y VA5 son prácticamente un virus diferente. Tiene cambios muy, muy grandes con respecto a lo original. Sí. Y eso hace que sea mucho más... Esto lo hemos repetido siempre, ¿no? Cada una de las variantes más contagiosas que las anteriores no deja mucha inmunidad esta variante, no dejan muchos anticuerpos, por lo que el recontagio vuelve a asomarse como una posibilidad. Mirá, viste la clave. Claro, está atacando en este momento esta variante a todo lo que es Europa, Estados Unidos, Israel, que ha empezado con un aumento de la cantidad de casos de internados, de fallecidos. Francia está complicado también. Sí, Francia. Digo, hay que ver qué va a pasar allí en esos países, a ver si hay alguna presión sobre el sistema sanitario. Yo creo que no, porque sí, algo bueno que hemos visto en esta pandemia es que todas las variantes, más de 30 variantes tenemos, todas respondieron bien a las vacunas. Así es que yo insisto, creo que la situación está controlada, el barbijo es nuestro mejor aliado ante estas variantes que son mucho más contagiosas que las anteriores, y sí es necesario tener la tercera dosis colocada, ¿no? Eso, no hay duda de eso. Mirá, estas placas que todos los días ponemos y que somos insistentes, le decimos usar el barbijo, lavarse las manos, ventilar los ambientes, mantener la distancia, y vacunarnos, esas son las decisiones, que son chiquititas, pero que son las que hacen la gran diferencia. Como vos recién decías, Oscar, estas variantes, que hayas tenido COVID hace poco, no te garantizan que no vuelvas a contagiarte. No, para nada. Te deja algún grado de inmunidad por un tiempito. Digo, pero eso... ¿De cuánto estamos hablando? Poco tiempo. Y tres meses podés estar medianamente cubierto. Antes hablábamos de seis meses con estas variantes, unos tres meses uno está cubierto. El gran problema es que nos vuelve a recontagiar. Y yo lo otro día, a modo de chiste, por allí ponía en las redes sociales que no somos superhéroes, no somos superhumanos, no sabemos qué va a pasar después de que tengamos cuatro o cinco recontagios. Ya hoy yo tengo pacientes que han tenido COVID cinco veces por su trabajo. Digo, hay trabajos que te ponen mucho mal. Y por eso siempre volvemos a insistir, ¿no? El tema del barbijo, barbijo de calidad. Las autoridades nacionales creo que tienen que hacer un poquito más de hincapié en el tema del barbijo, ponerlo en el centro de la escena, porque ya hemos visto lo que pasa en los países, en las aerolíneas. Quitan los barbijos y vuelven los contagios masivos. Es directamente proporcional. Así que insistir con esos temas. Sí, el barbijo. A ver, acá el punto nadie nos tiene que obligar a nada. Solo tenemos que tener conciencia y entender que nuestras decisiones tienen consecuencias. Entonces, tener COVID, lo que dijiste recién, ahora pasamos a las preguntas, no es gratuito. Hay mucho efecto long COVID. Al mes que tuviste COVID hay muchos cuadros, y esto te lo quiero preguntar, de bronquitis, laringitis, faringitis, que todo loitis, vos lo podés explicar mejor que yo, es la inflamación de todo el sistema respiratorio, ¿no? Así es. Por ejemplo, la tos. La tos persiste o puede persistir dos o tres meses después de haber tenido COVID. El decaimiento, la falta de fuerza muscular, las cefaleas. Las cefaleas, hay casos de pacientes que llevan hasta un año con cefalea. Son temas complejos. Hay algunos estudios que dicen que este virus, al igual que muchos virus, por eso digo, este tema también de que estuvimos dos años guardados y no nos hemos contagiado, nuestro sistema inmunitario se debilita. No, no funciona así. La mayoría de los virus, cuando ingresan en nuestro cuerpo, se quedan a vivir en nuestro cuerpo, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, HIV, citomegalovirus, herpes. Lo que quieras. La varicela. El COVID. También hay estudios que dicen que se quedan dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ese mito de que si no hemos estado en contacto con virus, nuestro sistema inmunitario se debilita, es mentira. No es así. Lo mejor que puede pasar es que no nos contagiemos estos virus, porque como se quedan en nuestro cuerpo, tienen todo el tiempo del mundo para hacer daño. Y ya hemos visto problemas a nivel cardiovascular, la cantidad de arritmias cardíacas que estamos viendo. Sí, hay deportistas que tuvieron que dejar el deporte, el producto de arritmia. Digo, no es broma. Y tampoco sabemos qué pasa con estos recontagios. Tener COVID. Una, dos, tres, cuatro. Lo que sí sabemos es lo que podemos hacer para evitar contagiarnos. Dejar estar en lugares cerrados, usar barbicos, ventilar. Esa cosa no es tanto lo que pedimos, ¿no? O lo que te decimos y te sugerimos. Vamos a algunas preguntas a Oscar. Arroba Oscar a Atienza. Arroba Oscar a Atienza. Él es el referente en las redes sociales de la pandemia. Todos los días, desde el primer día, está ahí en Oscar a Atienza. Vamos a compartir algunas preguntas, que son siempre muchas cuando vos estás, pero bueno, algunas vamos a llegar a compartir. Nadia de Tuzangó. Me contagié COVID por primera vez la semana pasada. ¿Qué tengo que controlarme para saber si estoy bien? Bueno, lo que tiene que hacer allí es dejar pasar por lo menos unos dos o tres meses y a partir de allí hacerse un chequeo a nivel pulmonar. Yo le recomiendo una radiografía a nivel de pulmones, si es posible una tomografía. Y a nivel cardíaco, me parece que también si se contacta con cualquier clínico le va a recomendar un ecocardiograma para ver la función del corazón. Y a partir de allí, bueno, un chequeo completo, ¿no? Análisis de sangre y análisis de orina para ver si quedó algún tipo de secuela. Siempre dejar pasar un tiempito, por lo menos unos dos meses, de que pase toda la tormenta de la enfermedad. Claro. Bueno, una más, una más, porque tenemos un programa lleno de cosas, pero una más para Oscar. O Germán de La Plata. Me molesta mucho usar el barbijo y casi nadie lo usa. Realmente es importante usarlo. Es verdad lo que dice Germán. Hay gente que vos vas a decir, dale, nadie tiene puesto un barbijo acá. ¿Qué pasó? Así es. Bueno, no importa que lo siga usando, porque la verdad es que en esos lugares donde nadie lo usa es donde más alto riesgo hay de poder pescarse el COVID. Así que que lo siga usando. Yo lo sigo usando. A mí me funciona. A la gente que le recomiendo siempre le ha funcionado. Y más cuando están en lugares donde hay mucha gente. Ahí te digo a Oscar. Oscar, si estás en un lugar donde nadie lo usa y vos lo usás, ¿te estás cuidando un poco, aunque el otro no te esté cuidando cuando no lo usa? Sí, totalmente. Digo, si usás barbijo de calidad, ¿no? Siempre hablando de los N95 o cualquiera de los comerciales que son tipo N95. Sí, si estás protegido porque esa es la función del barbijo. Evitar y filtrar todo tipo de partículas virales. Arroba Oscar Atienza. Lo escuchás, lo ves, lo seguís siempre con nosotros, pero en sus redes sociales también. Arroba Oscar Atienza. Te mando un beso enorme, Oscar. Gracias, Natalia. A vos y un saludo a todos los chicos allí de producción. Bueno, gracias. Como siempre, te invito a que escuches la próxima entrevista que vamos a hacer sobre un tema de una enfermedad que realmente tenemos que visibilizar y hablar. Estoy refiriéndome a la esclerosis lateral amiotrófica. Ya está con nosotros la doctora Cintia Marquezón. Y Cintia, ¿cómo te va? Bienvenida acá, Natalia, para todo. Un placer. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y por abordar este tema tan problemático. Sí, un tema que, bueno, a veces uno lo escucha como un titular o como algo que me pasa por el costado. Y en realidad la esclerosis lateral amiotrófica, como todas las esclerosis, son diagnósticos a los que es muy importante llegar a tiempo para poder garantizar una mejor calidad de vida. Me gustaría que le contemos, sencillamente, a quien quizás no tenga idea de qué es la esclerosis lateral amiotrófica, en qué consiste, cuáles son sus características. Bárbaro. Sí, esta es una enfermedad neurológica, es una enfermedad neurodegenerativa. Esto significa que es una enfermedad progresiva que va afectando a las neuronas motoras y el cuerpo comienza a tener debilidad muscular. Lamentablemente, a veces, al inicio de una enfermedad, el cuadro no es tan florido y esto puede llevar hasta 15, 18 meses en retraso en el diagnóstico. Siempre estamos apuntando y alertando sobre cuáles son las formas de aparición para intentar hacer un diagnóstico lo más precoz posible, como comentabas recién, e iniciar un tratamiento lo más rápido, lo que se pueda. Pero bueno, es una patología puramente motora donde el paciente va a tener debilidad en las piernas, también en los músculos respiratorios, en la cara, con dificultades para comer y para hablar. Bien. Esas son dos características bien concretas. Pero no siempre se manifiesta así desde el comienzo, ¿no, Cintia? No, no. Muchas veces, es lo que decía, también puede retrasar el diagnóstico, puede comenzar con formas un poco más solapadas, con una debilidad solamente en uno de los miembros e insidiosamente ir afectando el resto del cuerpo. Pero no es tan fácil hacer el diagnóstico. Hay formas también atípicas, donde solamente puede afectar, por ejemplo, la región fonodeglutoria, para hablar o para tragar, y el resto del cuerpo está bastante bien, la fuerza. Así que diferentes variantes clínicas de presentación. En general, la mayoría comienza con debilidad en un miembro, en forma simétrica, y después va afectando las otras partes del cuerpo, y por último también afectando la región de la fonodeglutoria. Mira, quiero aprovechar, porque siempre se confunden los distintos tipos de esclerosis, que son muchas. Tenés la esclerosis múltiple, que es una, la ELA, que tiene características particulares, que si bien se llaman esclerosis, no es lo mismo, ¿no? Exactamente. No es lo mismo la esclerosis múltiple, es otro tipo de enfermedad donde se produce un daño en la mielina, en la sustancia blanca, que es la mielina, a nivel central. En cambio, esta patología es una, pura y exclusivamente afecta directamente a la neurona motora, la que dirige a nuestros músculos la información para que podamos movernos. Tanto afecta, hay dos neuronas motoras, una está ubicada en la corteza del cerebro y otra en la médula espinal, ambas son afectadas a la vez, y ambas dan, si bien dan debilidad, tienen distintas, algunas diferencias con respecto a alguna elasticidad o los reflejos como pueden llegar a aparecer en el paciente, así que es una combinación de afectación de ambas motoneuronas, pero es exclusivamente y puramente motor, aunque hay algunos pacientes, una minoría, que pueden tener también algún tipo de afectación cognitiva, entre un 15 a 50%, pero sí estaba la aclaración que esto no tiene nada que ver con otra esclerosis que es la esclerosis múltiple, pero es una enfermedad desminilizante que no tiene que ver con esto. Claro. En ambos casos siempre el diagnóstico temprano es clave. Tengo consultas de la gente que te hace llegar, que te las quiero compartir el tiempo, seguramente ya tendremos un espacio más amplio para charlar, pero en este caso la consulta es de Lucas de La Plata, mi papá acaba de ser diagnosticado con ELA, ¿yo voy a tener probabilidades de tenerla? Bueno, bueno, muy válida la pregunta. En realidad el 10% solamente de las ELAs son hereditarias, el 90% son esporádicas, así que la chance de que él tenga, excepto que tenga algún miembro más en la familia que se conozca, es muy muy baja. Todavía no se conoce por qué se produce esta enfermedad en el 90% de los esporádicos, se cree que puede haber factores genéticos o ambientales o infecciosos o inflamatorios o tóxicos que estén dando vuelta o que gatillen en algún momento la aparición de la enfermedad. Pero si no hay ningún otro tipo de miembro en la familia afectado, las chances de que esto sea hereditario, y aparte la edad también de comienzo, cuando estamos hablando de una ELA familiar, este 10% en general aparece a tempranas edades, ya la afectación, así que si es el papá, calculo que está dentro del rango de edad, entre los 45, 55, 60 años, 70, que aparece la ELA, así que las chances son... Gente joven. Cintia, me resulta sumamente importante esto que decís, porque bueno, por supuesto hay que tratar de correr el temor, el temor nos hace inactivos, y acá necesitamos tomar decisiones y acompañar. Es una enfermedad que no tiene cura por el momento, y vos lo podrás explicar mejor, pero la ciencia avanza muchísimo, ¿no? Sí, 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 sí. Es así. En este momento no tenemos una cura para la enfermedad, pero sí un tratamiento. En Argentina hay disponibles dos drogas para tratar esta enfermedad, que lentecen el proceso de la enfermedad, son modificadores de la enfermedad. Actualmente hay muchos ensayos clínicos buscando una solución, es una patología que genera mucho interés a nivel mundial, para poder descubrir una droga que sea revolucionaria. Creo que se está siguiendo este camino, actualmente Argentina está participando de otro estudio de fase 2, con otra droga, y creo que son muchas por venir, muchas que fallaron, pero muchas por venir. Y también hay una realidad que a veces hay pacientes que por alguna razón todavía no conocemos muy bien qué pasa con esta enfermedad, pero por alguna razón se estacionan y no avanza más esta enfermedad, y quedan durante años con el mismo cuadro. Esa es una posibilidad menor, pero también puede ocurrir, generalmente es progresiva, como decíamos, sin cura, pero bueno, a veces puede... Hay que tratar de ganar tiempo, de eso se trata, de ganar tiempo. Claro, de ganar tiempo con estos tratamientos, y finalmente para cerrar, decir, te habló mucho, por supuesto, por el caso de Esteban Bullrich, de que hay medicamentos que se desarrollan en otros países, y lo que necesitamos es que los laboratorios lo traigan, y pidan la autorización para traerlo a la Argentina, para ampliar seguramente estos tratamientos que ustedes tanto utilizan, para el bien de los pacientes, es muy importante. Sí, exactamente, sí. Recientemente se aprobó en Canadá una medicación, solamente en Canadá, es una medicación que aún no está en los resultados de la fase 3, pero ya fue aprobada en Canadá, y bueno, es como bien comentás, es necesario que algún laboratorio se presente ante la ANAT, como para poder traerlo, que lo puedan ellos avalar, y eventualmente poder comercializarse en Argentina. Sí, ojalá suceda pronto para la salud de tantas familias, que por supuesto lo están esperando, te agradezco muchísimo este tiempo, y siempre el trabajo que silenciosamente desarrollan, para ni más ni menos que garantizar el bienestar, y la calidad de vida de tantas mujeres y hombres. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos, hasta luego. Un abrazo grande. Cerramos este viernes, recibiendo a nuestra queridísima, queridísima Victoria Pardo, que está ahí lista, preparada ya. ¿Cómo estás Vicky? Buen viernes. Hola, hoy es viernes, así que tu cuerpo lo sabe, como siempre decís vos, y sobre todo, y sobre todo, a veces tenemos una condición de movilidad reducida, o nos cuesta mucho hacer actividad física, o incluso podemos llegar a estar en silla de ruedas, con posibilidad de movernos, pero nos cuesta salir a caminar, hacer esa media horita diaria de ejercicio físico, que es la recomendada. Entonces hoy les traje cuatro ejercicios para ser sentados, para no tener excusas, y poner el cuerpo en movimiento. No hay excusa. Dale, vamos, vamos de una. Ejercicio para las que tienen movilidad reducida, o al que le cuesta por ahí estar de pie, ahí Vicky te trae la solución. Bien, acá les traigo un ejercicio. ¿Por qué tengo el almohadón en la espalda? Para no quedarme echado con la espalda hacia atrás. Así que muy importante esto del almohadón. Ahí estoy haciendo una circunducción, círculos hacia adelante y hacia atrás. El que más me gusta es el hacia atrás. ¿Por qué? Porque el hacia atrás trabaja más los músculos de la espalda, por ende va a mejorar un poquito esta postura, que muchas veces tenemos si estamos muy tiempo sentados, así hacia adelante cayéndonos. Importante este ejercicio. Durante 30 segundos mantenemos esos círculos. Bien, está buenísimo. Hay que estirar los brazos y darle para atrás. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué ejercitamos? Mirá, te lo hago acá. Para adelante y para atrás. Ahí es. Bien, estamos trabajando hombros y todos los músculos posteriores de la espalda. Y si trabajamos más hacia atrás, esa postura que tenemos medio así, sifótica, no es que la vamos a correr, la vamos a tratar de que no empeore, que es lo que suele suceder a medida que estamos sentados, nos vamos cayendo hacia adelante, se van debilitando todos los músculos. Bueno, perfecto. Así que, para los que... Viste que hay gente que tiene como esta postura, que ya son muchos años y que como que tenés una joroba. O sea, este ejercicio es genial para mi suegra Birma, que también ahí le hace y vas tratando de mejorar la postura, y en ese caso también. Importante despegar los hombros de las orejas, ¿sí? Siempre estar con los hombros y apretar, como digo yo, apretar las escápulas, ¿sí? Despegar los hombros de las orejas. Acá, un ejercicio que va a trabajar los flexores de la cadera, los muslos, ¿sí? En donde tengo tres niveles, ¿sí? Este es donde estoy despegando más rápido, este es donde si me cuesta despegar porque no tengo la fuerza, pego las puntas pero levanto los talones. Es un nivel un poco... Pero adaptado a quienes más nos cuesta. Y un nivel un poquito más alto que es elevar las rodillas bien altas, lo más que cada uno pueda, con el almohadón en la espalda para mantenerme derecho a derecha, y llevar las rodillas lo más alto que cada uno pueda. Entonces, tres niveles, un despegue más leve, ahí más cortito, uno con puntas apoyadas y sube de los talones, y uno con rodillas más altas, lo más alto que pueda. Vos sabés, Vicky, que mi papá está en silla de ruedas hace muchos años, Pipo, y yo lo cuento siempre porque en casa hay mucha gente, y a veces él se para tres veces por día, lo hace ejercicio parándose. Pero esto es un ejercicio que lo puede hacer aparte de esa ejercitación, ¿no? Porque lo haces durante el día, ¿para qué? ¿Circula mejor la sangre? ¿Para qué? No sirve aparte de fortalecer. A tu papá, a Pipo, que le mandamos un beso, a pararse mejor, o sea, a tener también ganas de pararse, porque muchas veces la gente puede pararse porque no tiene una condición de capacidad a ese nivel de no caminar, pero le cuesta tanto que no lo hace, o tiene miedo. Entonces, fortalecer piernas, zona central, incluso brazos van a permitirles que se puedan agarrar y poder pararse más, y eso les va a dar confianza, les va a dar autonomía, y en definitiva va a mejorar su calidad. Total, total. Arroba Victoria Pardo A. Arroba Victoria Pardo A. Esta genia la podés seguir en las redes sociales, tiene de todo, no sabés, en ese perfil. Nos quedan dos ejercicios, Vicky. Bien, este ejercicio es un ejercicio donde vamos a trabajar brazos, con un cinto que lo vamos a pasar por abajo de los muslos, lo vamos a agarrar con los pulgares apuntando hacia arriba, y vamos a tratar de llevar la pierna hacia el pecho, haciendo fuerza con los brazos. ¿Tiene que estar la pierna sin peso? No, 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 ayudamos, la pierna va hacia arriba, pero la mayor fuerza la hacemos con los brazos, empujando con las manos hacia arriba. Genial, mirá, con tu propio peso y con un cinto, nada más, no es nada del otro mundo. Ahí lo vemos en el ejercicio. Y este es el último de esta rutinita. Último, un ejercicio de cadera, que es muy importante. Vamos a abrir una y la otra, primero con un movimiento leve, y después lo que vamos a hacer es poner las manos en el centro y empujarnos las manos hacia adentro, apretando todo lo que pueda. ¿Cuánto sostenemos? Entre 6 y 8 segundos. Perfecto. Perfecto. Arroba, Victoria, Pardo, Af. Mirá, me quedé, ahora me voy a poner a hacer los ejercicios, pero que en casa también. Arroba, Victoria, Pardo, Af. Arroba, cadera, muslo, el cuerpo entero, completito, y sobre todo nuestra mente, como decías vos, nos hace bien, nos sentimos más seguros, se va el miedo, esos fantasmas. Victoria, Pardo, beso, Vicky, te quiero. Gracias siempre por ayudarnos a estar bien. Nos vemos la próxima semana, como siempre aquí, 9.30 en punto, porque lo que buscamos en En Casa siempre es la salud. Chau, chau.